¿Qué es el fallo? Puntualmente en este caso a las inversiones que se hicieron en agua y cloacas y por las cuales en su momento el Intendente Avilés, que era plata cobrada del rubro obras cuando la cooperativa cobraba ese rubro y por lo cual el Intendente le sacó a la cooperativa el rubro con la excusa de que habíamos robado 6 millones de pesos. En un proceso largo donde la Cámara Contenciosa Administrativa no solamente estudió los papeles que la cooperativa presentó y que ya los tenía el municipio, no nos presentamos ningún papel nuevo. Le mostramos a la Cámara todo lo que el municipio ya sabía antes de que nos intimaran a devolver los 6 millones de pesos. Luego de la cuestión documental se hicieron los sondeos correspondientes a través de un perito judicial donde fue a excavar en lugares que eligió, donde se decían que estaban los caños de agua y de cloacas recambiados oportunamente y bueno, y ahí encontró con que todo lo que decía la COPI era absolutamente verdadero. Por eso lo que decimos es eso, ¿no? O sea, estamos satisfechos de que esa honestidad, esa transparencia y esa legalidad tantas veces puesta en duda ha sido ratificada por una instancia judicial muy importante. Por lo que se conoció desde la municipalidad dicen que no fueron informados ellos sobre las obras que la cooperativa llevó adelante. No, no, pues podían leer el fallo. Justamente uno de los camaristas dice, llama la atención que la municipalidad le reclame a la cooperativa lo mismo que ya tenían en la orden, no sé si era en la nota de pedido, 400 y pico, no me acuerdo exactamente el número ahora, donde ya estaban informados de todo lo que la cooperativa había hecho. O sea, de alguna manera la Cámara, dos de los camaristas fundamentalmente, dejan entrever un cierto absurdo directamente. Me hicieron perder tiempo, dice la Cámara. La COPI tenía el dinero, tenía que usarlo, había situaciones gravísimas que atender, ¿cómo va a pretender el municipio que no lo haga? Y además ya estaban informados y además habían recibido los certificados y los habían firmado los certificados de las obras. Por eso dice, nos extraña que le quieran reclamar a alguien algo que ellos mismos sabían que ya la cooperativa había hecho. O sea que esta es como una salida probablemente elegante, uno la entiende, ¿no? Cuando les va mal en un fallo se busca una salida elegante. Pero quería decir otra cosa. El fallo dice que la gran falla está en que la municipalidad nunca aprobó un plan integral de obras como la cooperativa presentó en muchas oportunidades, también durante esta última gestión de 8 años. Entonces dice, no había un plan integral de obras. La cooperativa tenía que responder a cierta planificación propia de la cooperativa por su responsabilidad de prestar el servicio y a las urgencias que un servicio que tiene mucha cañería obsoleta va presentando cuando se rompe, por ejemplo, algún tramo de cañería de diferente diámetro. La cooperativa, dice la Cámara, obró a derecho, obró con conciencia para resguardar la vida y la salud de los vecinos, del vecino carlos pasense, y lo ha hecho con total transparencia, legalidad y honestidad.